Hola, bienvenidos a un nuevo video de UNDOWN. Continuamos con las actividades o misiones a realizar todos los días. Hoy, mostraremos la misión de LICIAS por tiempo limitado. LICIAS PEAK Como verán, yo me desperté directamente a la hora del almuerzo, por lo que lo primero que hice fue almorzar. Para tomar esta misión, debemos ingresar a nuestra agenda y elegir la misión de LICIAS por tiempo limitado. También se puede seleccionar la opción directamente desde el ícono de eventos en curso. El objetivo de la misión es consumir los alimentos que sirve el comedor en los horarios del almuerzo y la cena. El nivel de la comida dependerá del nivel en que se encuentre el edificio del comedor de nuestro campamento. Una vez elegida la misión, tanto para el almuerzo y la cena, nuestro personaje se dirigirá automáticamente al comedor y nosotros solo debemos seleccionar la opción COMER. ¡Suscríbete! 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 Posteriormente, volví para la hora de la cena y concluí la misión sirviéndome el platito preparado por nuestro chef Posteriormente, volví para la cena de la cena de la cena Gracias por tu visita. Te veo en un próximo video. Gracias por ver el video.